Esto está muy bien. Dígalo. No es lo mismo, tenía un traje, no era que ver si no era para comprarse un traje. Pues sí. Es lo mismo, un conde no le falta, pero era un conde de Andorralto. Un conde de Andorralto. Este es usted, que le llaman conde. Ay, perdone. Este señor tiene 48 ruedas. Señor, 48 ruedas. 48 ruedas. ¿Usted está hecho un chaval? ¿Pareces que Paco Martínez Soria? Un poco más. ¿No es tan dejeción que el hombre? ¿No es tan dejeción que el hombre? Yo creo que tengo 13. Me encanta, me encanta.